Yo sé que lo querían, me lo pidieron 200 veces en los comentarios, tardé un poco en traerlo porque estaba decidiendo a quién Pero acá tenemos al mejor jugador de 8-bit del mundo, se llama Shikso, lo elegí a él, había 2 o 3 candidatos Lo elegí a él porque fue el primero en llegar a 1000 copas, ahora está en 1100 y pico creo Voy a dejar sus redes en la descripción para los que lo quieran seguir, es un jugador muy conocido, siempre está top, 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 top Pero bueno, lo dejo ahí chicos, y si les parece ahora sí, vamos a ver 5 partidas con 8-bit de este jugadorazo Cómo me cuesta decir 8-bit Acá estamos chicos, ahí viene, primera partida en Asedio, ok Fíjense el mapa de Asedio, un mapa bastante, por decirlo de cierta forma, laberintístico Como que tiene un montón de superficies y es bueno para los lanzadores Por eso me divirtió mucho mostrar esta partida Justamente hay doble agro, doble presión, Rosa y Vivi Y de otro lado un lanzador Los lanzadores son complicados, ahí se expuso demasiado, cómo se la dio Se la dio bien duro, por eso lo traje, por la dificultad que es justamente jugar en contra de un lanzador en este mapa Lo que hace directamente es abusar de que es una clase de Colt, pero con más vida Y con bono de daño con su ultimate, o sea es perfecto el personaje Está bien, no es perfecto porque es muy lento corriendo Pero más allá de eso, tiene una cantidad de daño por segundo y vida Que le permiten ser casi un tercer agro Vivi, Rosa y también 8-bit podría ser considerado un agro Un personaje de cuerpo a cuerpo te puede matar En un solo push se carga en esa torre y pasemos a la siguiente partida Acá estamos en la siguiente, tenemos otra partidita en Asedio Esta es la segunda que vemos acá, bueno viene por la izquierda Va a agarrar directamente el tornillo ¿Cuáles eran los rivales acá? Ah, los mismos rivales, muy parecido Es básicamente la misma estrategia, la única diferencia acá en realidad lo que cambió en la partida Pero usan una estrategia muy similar en la cual es doble agro con un lanzador Es que este mapa se juega así, porque hay muchas estructuras chicos Se dan cuenta de eso, hay mucha estructura El lanzador en estructura sabemos que siempre es buenísimo Eso es lo que decía, es un semi agro ¿Vieron lo que decía en la partida anterior? Que es un semi agro Que inteligente lo que hizo, ahora lo explico Justamente se va cuerpo a cuerpo por la cantidad de vida y daño que tiene Y es semi agro Por eso, pero aparte bien lo que hizo Cuando ve que no puede escaparse, en lugar de ir a correr y perder tiempo Se suicida con la torre rival Para morir y aparecer de frente para poder defender al robot Entienden que se suicidó ahí por ese motivo O sea, mata al lanzador rival Y se suicida para aparecer directamente en su base para defender al robot Estuvo impecable lo que hizo De esa forma lo defiende bastante bien Está muy peleado Está muy 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 peleado este robot Sin embargo, 4-4, este de acá sale No lo va a poder agarrar el lanzador No lo puede agarrar Marley Marley termina muriendo Y ahora es robot para el equipo azul Que me imagino que lo van a ganar en un solo push No vi las partidas, en serio No vi las partidas Pero mirá, es como doble agro Si lo abusan del ultimate de Jigsaw Podrían ganarlo en un solo push Por la cantidad de daño que tienen los 3 A ver, no, 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 no llegan No, no llegan, no llegan O sí, o sí 17 Bueno, no llegan pero casi O sea, si quieren llegar, llegan Es cuestión de que vayan los 3 juntos A pegarle a la base y lo destruyan Pero me imagino que lo que van a hacer Es intentar acumular un robot más A ver Queda un solo robot en juego, eh Queda un solo robot en juego Miren lo que les digo ¿Ven que es un tercer agro? Este personaje está roto, chicos ¿Es un tercer personaje agro? ¿Va a tirar para tanquear? ¿O qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir agro? Vamos a expresar por ahí Agro es personaje que mete presión ¿No? Agro en realidad es que absorbe La tensión de los enemigos El daño de los enemigos Pero lo que está haciendo es absorber presión Justamente Son personajes con mucho daño De mucha vida ¿Ok? Así es como se juega Fíjense el daño que tiene Que termina O sea, el solo contra 3 Esta hora, básicamente El solo contra 3 Mete presión Va a tanquear Va a tanquear Va a tanquear Tanquea muy bien Para llegar a pegarle Se le acaba la batería Lo cual es un problema Y empieza a pegarle Sigue pegando Y partida Para el equipo azul Vamos a la siguiente Cambiamos de modo Cambiamos de modo Esta vez vinimos a Brawl Ball Les puse 2 en asedio Pasemos a Brawl Ball Otro modo completamente distinto En el anterior vimos Lo efectivo que es Una mezcla de daño ¿No? De daño Con tanque Acá que es lo mismo Daño con tanque Pero el tema ¿Cuál es? La cantidad De rango que tiene Miren el rango que tiene El control que mantiene Sobre el mapa Es un personaje O sea, cumple dos roles Cumple dos roles Presión y control Presión y control Si se dan cuenta ¿No? En la anterior Que dicen asedio Se utilizó con doble Presión Doble control Doble abro ¿Cuáles eran? Bibi Y Muy bien acá el golazo Que metieron Bibi y Rosa Acá Lo está usando con doble Control Doble soporte Que son poco Spike El tema es que cumple Los dos roles Jigsaw con 8 bits Entonces Da muchísima presencia Sobre el mapa No sé si entienden Eso que estoy diciendo Si no Quizás le tenga que dedicar Un video completo A los roles De Brawl Stars Porque Eso es lo que es muy notorio Que te permite Flexibilizar los roles Eso es lo bueno Que tiene este personaje Rápidamente Mucho daño por acá Otra vez la misma Cuerpo a cuerpo Que gana prácticamente Siempre En los cuerpo a cuerpo Y bueno Viene utilizado El ultimate Porque si no Se hubiese muerto Viene utilizado El ultimate Viene utilizado El ultimate De Bulldog Después El ultimate De 8 bits Ayudó a sus aliados A que sigan En la guerra Básicamente Sigue la presión Por este lado Ya un solo gol Este Del equipo azul Mucha presión Acá está Uy Se lo masticaron Al Bull Esto puede ser gol Porque si no tiene Ultimate Es gol Es gol Es gol Es gol Es gol Pasemos Pasemos A la siguiente Acá estamos En un mapa Otra vez en Brawl Otra vez en Brawl Para no repetir Siempre asedio Vamos a ir cambiando De modos Hay una partida Más Que no sé En qué modo es Porque es la última Que me envió Así que no estoy seguro En qué modo es Como 700 espectadores Que locura En fin Repiten la estrategia Prácticamente triple control Con la ventaja De la vida Que tiene 8 bits Para meter presión Hay un 8 bits En frente Ahí se equivocaron Me parece que le quiso Hacer una asistencia A su aliado No le sale bien Termina matando acá Al rival Empieza a meter presión Bien jugado por este lado Todo dominado De hecho Completamente desperdiciado Completamente desperdiciado Porque es gol igual O sea no importa Completamente desperdiciado El ultimate De Spike A ver 1-0 Entonces van ganando Nuevamente Como siempre Aprovecha el rango Para intentar meter presión A distancia Muy bien jugado Ahí Es que Spike Ustedes saben que Spike Con 8 bits Está fuertísimo Está rota esa combinación Spike Con 8 bits Está rota esa combinación Chicos Es una mezcla De daño Y rango Muy fuerte Esa combinación La recomiendo mucho Que la prueben Está fuertísimo Ya tenemos 800 espectadores Sigan metiendo presión Ahí renace Shikso Esta pelea Está partida igual O sea Más allá del gol Que ya metieron Porque en frente También son triple control Se dan cuenta de eso ¿No? En frente También son triple control La única diferencia Es que prefirieron Jugar con Carl En lugar de Poco Pero también son triple control Me gusta más Poco Porque justamente Shikso Es semiabro O sea Tiene mucha vida Pero no es A ver No es un primo No es un bull Entonces ¿Qué pasa? Le da soporte El Poco Con la curación Y aguanta muchísimo más Bien Vuelven a ¿Cuánto tiempo queda? 7 segundos nada más ¿No? Ya termina la partida No 45 segundos Nada que ver 45 segundos quedan Así que todavía Hay tiempo para que les empaten Todavía no hay nada definido Presión por este lado Intentan empujar Ultimate Spike Para ver si conseguían algo Pero no nada Aparte acá Está muy dañado Tienen que retrosar Si no retrosan Mueren Mueren Sí mueren Oh Qué bien que la hizo Qué bien que la hizo El 8-bit rival Qué bien que la hizo El 8-bit rival Ahí termina muriendo Pero qué bien que la hizo En ese mano a mano Porque veiteó el movimiento Se dieron cuenta Veiteó el movimiento hacia arriba Muy bien jugado Por ahí se lo termina cargando Carl Al poco aliado Y de esta forma Termina muriendo Chicos Ahora sí A 7 segundos del final Y con 2 muertes Prácticamente esto es Partida para el equipo azul Nos queda una sola Vamos entonces Esperen Quiero ver las copas Las copas La verdad 1091 Ahora vamos Esta es la última Y por lo que veo Me cambió el modo otra vez Me dio esta vez Atrapaje más Está bueno esto Esta es la última partida Que me envió creo Y me gusta Mira con Pachi Está jugando Pachi Y me gusta que me haya cambiado el modo Porque así vemos algo distinto Aparte de Asedio Y Brawl Ball Que es a donde más Se suele usar el personaje Acá tenemos un poco más De mostrar lo que es control Ahora una estructura Mucho más Normalita Digamos Ok Un mid ¿Qué quiere es mid? Es bo Mid es un bo Después tenemos Un agro Que va por la izquierda Como suele ir Que es Bibi Y por la derecha Un control Que está jugando muy empujado Que es 8 bits Ok La estructura clásica De atrapajemas Lo que tenemos acá Es la estructura clásica De atrapajemas Bueno eso lo va a tirar Para que salte Si Si lo va a tirar Para trolear un poquito Para que salte las dos cosas Está bien No No es un troleo Porque si Es porque si lo estaban esperando Él ganaba daño adicional Y de esa forma Es más ganó Miren Es más ganó Básicamente ganó Ganó el mano a mano Debido a que tiró Esa torreta inicialmente Lo que si van 2 a 6 Consigue eliminarlo Muy bien jugado Consigue eliminarlo Lo matan en el equipo rojo Recupera las gemas Eso no lo pudimos ver Lamentablemente Como fue que lo hizo Pero excelente Y ahora es cuestión De jugar defensivo Se dan cuenta ¿no? Hay que conservar las gemas solamente Che que jugada la Bibi Que jugada la Bibi Al límite jugó Bueno Mucho control Es cuestión de una sola gema más Hay que ver quién la va a buscar La está yendo a buscar Bibi Porque tiene velocidad Y aparte empuja con su golpe Con lo cual Es el personaje que tiene que ir a buscarlo Lo matan a Jigsaw Pero no importa Él le estaba poniendo el cuerpo Porque no tenía gemas encima 9 segundos restantes Hay mucha presión por este lado Lo matan Recuperan gemas Y sigue No, no, no Sigue Bien pisado Olvídate Nada que hacer Nada que hacer Estuvo muy bien jugado Cuando parece que la podían recuperar Encierra por izquierda Lo termina matando Y aparte la torreta de 8 bits Ayudó muchísimo a aumentar el daño Con lo cual es un 30% más No es nada poco 30% más Así que prácticamente un segundo más Y partida para el equipo azul Bueno Les quería mostrar esto Porque la verdad Es que el chico es un crack Con 8 bits Ahora está Ahora no vi la última vez Pero está arriba de 1100 copas 1100 y pico Y me lo estaban pidiendo Que traiga partidas de este jugador Acá las tienen Cumplí con ustedes Cumplí con lo que me pidieron Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau chicos Chau chicos Chau chicos Chau chicos Chau chicos Chau chicos Chau chicos